¡Vamos! ¡Vamos, López! Y arrasando con todo el sabor la nueva lucha ¡Bueno! ¡Vamos, López! ¡Eso, López! ¡Greta! ¡Dilce! ¡Vamos, López! ¡Bueno! ¡Lomazo! ¡Vamos, López! ¡Vamos, López! ¡Vamos, López! Sale a caminar una noche hermosa, pero de repente se quedó sin luz la ciudad ¡En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a delirar! ¡Es lo que será! ¡Es lo que será! Les quiero contar Que yo estoy hablando de una nueva luna que en el cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo, ahora todos van a cantar ¡Vamos a cantar! Todos a cantar ¡Vamos a cantar! Todos juntos, ahora a ver ¡Vamos, López! 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 aquí la cumbia. La subligual, dame. Señores. Bien, eh. Muy bien. Lo mazo. Qué lindas le quedan las botas a la niña Loli. ¿Qué botas? Señores. Vamos a ver. Está con botas. Se viene, atención. La votación para la niña Loli. Votación. Perdón, la coach está igual, así con el mismo luquete. Muy bien, Agustina, ¿no? Muy bien, eh. Vamos, noche de cumbia. Señores, vamos a ver. La votación para la niña Loli. Voto secreto que la señora Graciela Alfaro, ¿cómo queréis? Bueno, evidentemente punto número uno, mejora muchísimo el no tener las plataformas, poder hacer la media punta. Esto para todos, ¿no? Me gustó la coreografía, cómo empezó con ese acting, si bien la segunda parte de la coreografía se puso un poco mejor y más activa. En realidad ella tiene mucho encanto, es muy jovencita, se nota que vas, que bailás, que conocés la cumbia y el bailarín es realmente muy sólido. Chicos, sigan participando, como diría, no le puedo decir la nota porque es secreto. Ahí está el voto, secreto de la señora Graciela Alfaro, votación del señor Ricardo Foro. Vamos, Richard. ¿Qué le pondré a Ricardo a la niña Loli? Me gustó la coreografía, lo único que vi es un pequeño problema en las bajadas, que no baje, cuidado, que no baje muy suelta, que baje más entera. Igual tiene una forma de bailar y una alegría y una simpatía para bailar que es muy de ella, así que no tengo muchas ganas de hablar, así que se nota. ¡Nueve, señores, nueve! Un pontaje para la niña Loli del señor Ricardo Foro y para Juan Pablo Bataglia. Votación del señor Aníbal Pachano. Buenas noches, Loli. Hola, Aníbal. Y equipo. Loli. Voy a agradecer a mis camisas rems y mis corbatas. Bueno, no me pegues, no me pegues. Te olvidaste de tu ropa, ese es un problema que tenés de pastilla. No, por favor. Pablo, dé ticket, por favor, que me haces toda la ropa siempre. Me olvido siempre. Yo digo la ropa y él se enoja. Pero no, pará un poco, por amor. Hoy tenemos una noche de telenovela. Mirá que me vine con cuadrille hoy, ¿eh? Hoy estoy cuadriculado. Loli. La coreografía me gustó, pero no me mató. Y me parece que los chicos tienen resto suficiente para hacer las cosas. Entonces me parece que... Y hay una cosa que sí te voy a corregir del acting. Demasiada exageración. Y digamos, si controlás un cachito eso, en el personaje va a ser más creíble esa bailantera cumbiera. Para la próxima. Estoy haciendo una corrección que tiene que ver con el acting. Me parece que Bataglia estuvo en eso un poquito más. Certero. Entonces, también tiene que ver los nervios. Bueno, hay que tomar también distancia de los problemas que uno ocasiona fuera del concurso. Sí. Gracias, señor. Eso como consejo. Gracias. 5, señores, 14 hasta acá. En esta noche de cumbia, votación de la señora Reina Rich. Vamos, Reina. Hola, chicos. Bueno, yo voy a agradecer a Breeders por las pieles y a Claudia Arce que me viste todas las semanas. Y tenemos a Marcelito de Quistea y que siempre me regala toda la billú que tengo. Gracias, Marce. Que vino a ver a la niña Loli, que es su amiga. Así es. Gracias. Bueno, chicos, me gustó que sostuvieras la alegría, a pesar del momento que pasaste. Pero me pasó por momentos cosas con la coreografía, cuando Juanpi como la giraba. No tuve claro si estaba así, si no, si había algo, como que lo estaban jugando y no salió del todo. O sea, hubo cositas que no me quedaron claras. ¿Por qué esa carita, Agus? ¿Qué pasó? Fue una noche rara. Pero... O sea, vi como un desencuentro en cositas que querían hacer y no terminaron de salir. Chicos, Loli, creo que estás avanzando mucho. Tenés una coach que te exige. Tenés un bailarín de lujo. Entonces, a meterle pata, para mí hoy es un 8. ¡Ocho, señores! ¡22! ¿Pero por qué, Agustina? ¿Fue una noche rara, Agustina? ¿Fue una noche rara por la discusión previa? ¿Por eso decís? Y sí, ella salió nerviosa. Ah, ok. Perfecto. Muy bien. Votación de la señora Moria Casamba o Moria. Hola, chicos. Hola, Mariana. Bueno, mirá. Yo el acto en anterior, Mariana, no te lo creí que hiciste con Ricardo. Porque ni terminaste de llorar, ni te creí las lágrimas. Te quedaste todo en la mitad. O sea, no sé, nunca entendí si tu novio era un ninja, si era un guardaespaldas de él, si estaban los dos, si era pareja de la hermana, del hermano de Fo. Nunca entendí nada de todo lo que explicaron. Y no te creí, no te creí, mamita. Pero sí te creí, sí te creí lo que me presentaste. Por eso no me parece que el acting anterior te haya hecho mal, porque difiero absolutamente con tu coach, a la cual respeto mucho, porque tenías una cara brillante, maravilloso. No, 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 no. Pero no vi, no, a favor tuyo digo que no vi nada nervioso. No me da ni lágrimas por eso. El acting anterior no te lo creí. Sí lo viste nervioso, Juan Pablo, en un momento que se ponía a patear una especie de folclore, como queriéndole contestar a Ricardo. ¿Es verdad, Juan Pablo? Sí. No, sí, yo qué sé, hay cosas que me parece que no son. Igualmente, la reacción que tuvo el novio, o sea, yo también lo hubiera tenido igual. Pero vos tenías ganas como, no de pelear, sino de establecer un TED a TED con el caballero de la cadena. No, no, no. O sea, lo mismo que hizo él, o sea, no sea con vos, o sea con quien sea, lo hubiera hecho igual. O sea, a eso me refiero. Claro, o sea, la misma acción que tuvo Diego, o sea, yo lo hubiera tenido igual. Es más, yo no hablo en tu caso, sino que hablo que no le hubiera ido a hablar, directamente lo hubiera pegado, o sea, directamente. Claro. Notaba una cosa de macho que se desensillaba, Juan Pablo. Pero iría solo, no irías con un amigo, o sea, con un seguridad, iría solo a hablarle a la otra persona. Jamás te fue a patotear, Diego. Bueno, bueno, pues ya está, ya está, pasemos. Bueno, que vos no quiero hablar igual, te lo voy a comprar. Bueno, divino. Iría solo, ¿no? Chicos. Sí, sí, yo sí. No acompañado. Por favor, pidió eso y vos no quisiste. ¿Tuviste miedo? Bueno, ya está. Y bueno, pidió tomar un café y él no quiso. Tiene que estar rodeado de sus custodias. Que el café da acidez, mi amor. Bueno, una leche chocolatada. Escuchá buena cosa. Bueno, vamos, la detalla de la evolución de Moria. Bueno, chicos, les digo que me encantó. No te noté que la cosa anterior te hubiese perjudicado para nada tu performance. Estuvo muy bien, un poquitito fuera de ritmo en algún momento, pero estuvieron bien la parte amarrada, la parte de los enlaces, la fluidez con que recorrieron la pista. Muy simpática, estupenda, con un talle tipo Thalía, que es para tirarte ácido. No se puede tener esa cintura. Muy mona. Y bueno, me parece que sos mejor bailarina que actriz, porque no te termino de creer las lágrimas, reina mía. Para mí estuvieron divinos. Faltó un poquitito para el cierre total. Este es mi puntaje. ¡Nueve! Señores, treinta y uno. Termina metiendo muy buen puntaje la niña Loli con Juan Pablo Bataglia. Bueno, felicitaciones. Loli. Gracias, gracias por todo, por tu producción, que es lo más, a la gente de vestuario. Muchísimas gracias. Estoy feliz de estar en tu programa y gracias por dejarme ayudar a Rosso Campo, que tanto nos necesita. Gracias. Gracias. ¡Bravo, Loli! ¡Bravo, Loli! ¡Bravo, gracias!